Si es amigo amor Que te vuelvo a ver Como en un desierto Muriendo de ser Bajo el sol ardiente De la soledad Quemándote toda En tu ser rey amar Si es amigo amor Que te vuelvo a ver Como en una callada Llena de humedad Hoy repite el eco Y el eco se va Sin que nadie escuche Tu risa Yo voy a hablar Te juro que no te dejo jamás Porque como estás Hoy me encuentro igual Sin poder hallar ¿Quién me deberé A mi corazón Que muere de ser? Te juro que no Te tengo jamás Porque estaba loco De tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Esas ansias locas Te tengo jamás Que me voy a hablar Si es amigo amor Que te vuelvo a ver Con tanta tristeza, con tanto dolor Con tantas heridas que el tiempo te dio Con las alas rotas, roto el corazón Te juro que no te dejo jamás Porque como estás, yo me encuentro igual Sin poder ayer, ¿quién debe de ver? A mi corazón, que muere de ser Te juro que no te dejo jamás Porque como estás, yo me encuentro igual Y hoy que estás aquí, vamos a saciar Esas ansias locas Que tengo de amor 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 Que tengo de amor